What's up guys, el video de hoy se va a tratar de un tema muy importante. ¿Cuál es la manera para entrenar en donde vas a ver más beneficios musculares, más crecimiento muscular? ¿Es entrenar pesado, con pocas repeticiones? ¿Es entrenar ligero, con muchas repeticiones? ¿O algo entre los dos? What's up guys, yo soy la barba llena de pedazos de comida, de la comida del año nuevo, Javi González con FreeFitX. El video de hoy se va a tratar de un tema muy importante, pero antes de que nada, niños y niñas, quiero que tomen sus asientos, porque es tiempo para que papi Javi les platique una historia. Hace unas semanas llegó una clienta a hacerme una pregunta. Esta clienta lleva aquí entrenando 5 años, desde que yo llegué a México, esta muchacha está entrenando. Esta muchacha ha progresado muchísimo, desde que la conocí, muchísimo. Y se ve, de verdad, tiene un cuerpo excelente. Y llega mi pregunta, ¿cómo debe de estar entrenando ella para crecer más rápido? Y me preguntó si era pesado, con menos repeticiones, o si era ligero, con más repeticiones, o qué onda. Muchas de las preguntas de esta muchacha son frustrantes, porque cada año veo que progresa. O sea, cuando alguien te quiere arreglar algo que no está quebrado, es como que no quieres decirle algo, porque la fórmula que está haciendo le está funcionando a esta muchacha. Cada año le veo más glúteo, menos cintura, está agarrando más aquí, menos allá, y esta muchacha va progresando mucho. Pero esa pregunta es una pregunta súper común. Yo entreno a la gente para todo. O sea, a mí me gusta entrenar atletas. Y que en esos entrenamientos vayan viendo los progresos musculares. No solamente se trata de tener bonita figura, o verte estéticamente bien. Para mí se trata de estar sano, de tener buena resistencia, de poder correr muy rápido, de poder brincar muy alto, de poder levantar mucho peso. Me gusta poder hacer un poquito de todo. Yo entreno todos los tipos de fibras. Hay fibras que están diseñadas para solo aguantar algo explosivo y pesado, unas pocas repeticiones. Y hay otros tipos de fibras que están diseñados para tener mucha resistencia, muchas repeticiones, mucha condición. A mis atletas yo los entreno para poder hacer todo. Y ya con el tiempo, esa madurez muscular va llegando. Ahora, ¿qué es lo que te hace marcado? ¿Qué es lo que te hace hacer ver voluminoso? Eso viene de tu nutrición. En la cocina, tú eres el que estás diseñando esa estética. Si tienes grasa corporal alta, estás comiendo de más. No es porque estás levantando mucho peso con pocas repeticiones que estás gordo. No, es porque estás comiendo mucha más energía de lo que tu cuerpo requiere. Y eso es algo que es algo frustrante para explicar porque veo muy seguido a muchachos que hacen poquito peso, muchísimas repeticiones, pero salen de aquí, se van a las alitas a tratar de quebrar el record en mi ranchito, que yo lo tengo. Pero tratan de quebrar ese record y eso no tiene nada de sentido. ¿Ok? So, tu nutrición tiene que dar mano en mano con tus metas. En el gimnasio, tú debes de entrenar de una manera que te esté dando buena hipertrofia. Hipertrofia se puede lograr de varias diferentes maneras. ¿Ok? Por lo normal, se discute mucho de 12 a 15 repeticiones. La razón por cual decidí hacer este video, el primer video del año, es gracias a esta muchacha y gracias a la pregunta que me hizo ahorita. Me preguntó que por qué era que cuando ella entrenaba con mi primo Chava, veía muchísimo más volumen en las piernas. Esto fue después de que ya le había dicho que debe de entrenar de todos estilos. Pesado, con pocas repeticiones, también ligero, con muchas repeticiones. Y ella no entendía, pero me preguntó por qué es que con tu primo Chava cuando entrenábamos juntos que me puse bien piernuda y me quedé pensando y me quedé pensando y me quedé pensando y pensé, pues sí es cierto. Sí, cuando estaba entrenando con mi primo Chava, sí estaba bien piernudísima esta muchacha. Y sí, vi que le bajó un poquitito el volumen en el glúteo y en la pierna. Y me quedé así como que toda la tarde pensando y toda la tarde pensando. Y me acuerdo, esta muchacha la veo todas las mañanas, todas las mañanas las estoy viendo. Y me acordé que cuando entrena ella con Chava, Chava entrena como yo. Nosotros entrenamos para caer al piso muertos. Chava hace una serie de cinco repeticiones y en cuanto acaba va y hace ida y vuelta de desplantes. Hace una serie de prensa con quince repeticiones y en cuanto acaba va a ser un peso muerto de cinco repeticiones en la misma serie sin descanso. No necesariamente significa que estaba entrenando muy pesado en cuanto a peso, significa que estaba entrenando muy pesado en cuanto a intensidad. Y eso sí tiene todo que ver. La intensidad tiene todo que ver si tú quieres progresar muscularmente. Y cuando pensé, cuando me acordé viéndolos entrenar, lo sudada que siempre estaba, lo agitada, tirada en el piso después de la rutina, en comparación a cuando la veo ahorita, va a dar a su barrita de cuarenta libras, hace unas cinco repeticiones, descansa, ve un poquito esa mancha que está en el techo, hace otras tres repeticiones, anda en su celular, hace tres aquí, tres allá y ya hace unos burpees. Esa intensidad mucho menor de la que estaba usando cuando estaba entrenando con Shaba. La intensidad tiene todo que ver y eso es algo que quiero tocar como el primer video porque eso es algo súper importante. Tú tienes que encontrar esa lumbre. Cada entrenamiento que hagas tienes que hacerlo con intensidad, hacerlo con furia. Que tu entrenamiento que sigue después de ese tiene que ser todavía más intenso y más intenso y más intenso. Cada semana con su propio reto en esa rutina. Lo que yo hago es apunto mi fuerza. Si en press de banca apenas saqué seis repeticiones con 150 kilos, yo toda la semana estoy pensando la próxima voy a sacar siete, la próxima voy a sacar ocho, voy a sacar ocho, voy a sacar ocho. Y eso es lo que me mantiene a mí con esa intensidad porque cuando yo regreso a ese press de banca yo ya estoy con esa ansiedad de quiero sacar más repeticiones y eso me esfuerza a pasar al próximo nivel siempre y cuando lo haga con buena técnica y buena ejecución, obvio. Pero eso es algo que como que me despertó a mí mismo porque pensé en mí, o sea, mis rutinas han sido igual de intensas que otros años pasados, otras rutinas pasadas y pensé pues para para la espalda no, para los hombros tampoco y me hizo a mí como que analizarme a mí mismo. La intensidad tiene todo que ver, tu tiempo de descanso tiene todo que ver entre series, el peso que levantas también tiene todo que ver. Pesado puede ser a quince repeticiones, pesado puede ser a tres repeticiones, pesado puede ser a cincuenta repeticiones, el chiste es que apenas llegues a esas repeticiones y que el músculo esté intensamente bombeado, una congestión brutal y eso es algo que se me hace súper importante hablar con ustedes sobre eso porque mucha gente que no progresa, no progresa porque no veo que le echan ganas, no veo que sudan igual que yo, no veo que están igual de agitados que yo, a veces llegan y me preguntan rutina y yo les hago así porque me estoy ahogando, no puedo respirar de lo fuerte que está la rutina que estoy haciendo y les pongo a ellos la rutina y les pongo 6 series de 12 y les digo tienes 10 minutos para completarlo, regresan y así como que si acaban de echarse una tacita de té con un niño dándoles un abanico, tú necesitas aplicar buena intensidad para que esos músculos se reten, si realmente quieres que esos músculos crezcan, los tienes que retar cada semana, cada semana, cada semana y no estoy hablando de retarlo con un diferente ejercicio, ahora nos vamos a poner boca abajo y vamos a aventar la pierna acá y vamos a hacerlo así para estimular algo nuevo en el glúteo, no, yo estoy hablando de repetir el mismo ejercicio pero cambiarle a la intensidad, ponerle poquito más peso o con el mismo peso la semana pasada hacer poquitas más repeticiones o descansar un poquito menos entre series, es un video muy similar al que hice hace unos meses sobre la explicación de eso pero esta muchacha me hizo pensar mucho en mí mismo o sea los retos que ya no me he puesto en ciertos músculos áreas donde ya no he progresado son porque no he entrenado igual de intenso como previamente lo he hecho tiempo de descanso ha sido más a lo mejor me agarro más en mi celular o más en la plática con otras personas quiero que tomen este primer video como un reto personal piensa en ti mismo piensa he estado entrenando más fuerte cada vez más intenso cada semana más pesado o sea me he retado a mí mismo si lo has hecho bien vas por buen paso pero si tú sabes que antes estabas más chido o no has progresado nada en las piernas o en el glúteo o en el abdomen analiza la intensidad que tan intenso has sido con tus rutinas que tanta dificultad le has aumentado a esas rutinas esta muchacha noté que se fue un poquitito para atrás porque no está entrenando con la misma intensidad porque no trae a mi primo chava atrás de ella forzándola a retarse a retarse a ella misma eso es algo eso es algo que se me hizo muy importante hablar con ustedes el día de hoy la próxima vez que entrenen encuentres fuego ponte una canción metalera bien chingona ok encuentras al hombre y disfrútalo disfrútalo porque para eso estamos aquí para eso vivimos para disfrutar de la vida yo lo disfruto con el deporte ustedes con que lo disfrutan I love you guys God bless gracias por todos sus comentarios peace out